Y desde el punto de vista jurídico, que era un punto, por ejemplo, muy tratado, tanto sea por nosotros en el Consejo Liberante, por algún vecino que hacía uso de este predio antes que nosotros y que judicializó esta situación, desde el punto de vista jurídico quedó totalmente probada la necesidad de los vecinos. Si aquí, en lugar de haber todas las casas que las imágenes permiten transferir, hubiera otra cosa, hubiera toda una planicie, bueno, no tendríamos elementos probatorios para demostrar la necesidad. Pero acá básicamente lo que hemos mostrado es la necesidad de los vecinos y por eso la construcción de que en un año, mirá, incluso es más rápida la construcción que lo que tarda un trabajador con su ingreso regular. Acá se apelaron a todos los recursos para construir, por supuesto, de manera precaria al principio y verán ustedes en las imágenes que todo el mundo va juntando ladrillitos con la idea de mejorarlo. Uno ve hacia adelante la necesidad de resolver el problema de la vivienda y lo han hecho los vecinos con sus propias manos, ¿no? Alguno me decía, y mirando algunas construcciones, dice, se ha avanzado más acá que en el barrio René Favaloro. Sí, no quepa ninguna duda. En un año hemos logrado que cerca de 30 familias estén viviendo y de esas familias hay cerca de 10 o 12 que viven en las mejores condiciones que ellos pueden vivir con viviendas de material. Y el gran, lo que quiero poner manifiesto también es que frente a este esfuerzo de los vecinos, el gran sabotaje, el gran boicot del poder político. Nosotros hemos logrado, en la última movilización al Consejo Deliberante, en el mes de diciembre, con la movilización, con nuestros carteles, hemos logrado que el Consejo Deliberante modifique la partida presupuestaria asignada para infraestructura de vivienda social, que sería el apoyo a los espacios donde tiene que vivir la gente, en cualquiera de los planes, porque no especifica, pero estaba asignado 200.000 pesos para infraestructura para vivienda social, que podía ser la extensión de los servicios en el barrio Marchetti, que podía ser la nivelación de terreno, el retiro de vías para el barrio Procrear, podría ser la culminación del barrio René Favaloro, podría ser el lanzamiento de algún otro plan, o podía ser la instalación de los transformadores y los postes de luz para este predio y el predio de Gowland. Estaba asignado solo 200.000 pesos cuando el costo de un transformador eran, en aquel momento, casi 300.000. Nosotros logramos, en el Consejo Deliberante, con la movilización y con un proyecto que presentamos, y después que hablamos con los presidentes de todos los bloques, que se comprendiera esta situación, y se votó, por unanimidad, elevar esa partida presupuestaria a 800.000 pesos. O sea que de los 206 millones de pesos, el intendente dispone de casi un millón para bajar la luz, porque es lo único que falta, en realidad. ¿Qué pasa que no se baja con la luz? No, es una decisión política que la cooperativa Levin fue muy clara. La cooperativa Levin, las veces que hemos charlado, dijo, miren, nosotros tenemos toda la voluntad, todos los elementos para hacerlo, pero necesitamos que el intendente apruebe, porque en definitiva el servicio eléctrico es responsabilidad del intendente. El intendente transfiere a un tercero para que cubra el servicio, si el intendente, si la municipalidad no llega con su propio medio. Ahora, ¿qué se busca? ¿Algo similar a lo que pasó en el barrio Marquete, que hubo una decisión que el intendente llevó la luz a ese espacio? Claro, sí, que esté la decisión política, porque ya hay una decisión del Consejo Deliberante de transferir, de destinar menos de un millón de pesos para colocar la luz aquí a los vecinos. Bueno, los vecinos podrán contarles, ¿no es cierto?, de la situación en la que se vive. Con mucha dignidad, con la frente bien alta, aquí se han producido ya dos nacimientos. Ya nació el hijito de Mario Oviedo, nació el hijito de Raquel Castro y Ricardo Ríez, y bueno, ya hay nacimientos, hay, por lo tanto, partidas de nacimiento que certifican que se vive acá, y los chicos que van a la escuela están inscritos con esta dirección, ¿no es cierto? No es preocupante, hay nacimientos, hay chicos chiquitos, y un Estado que no se encarga de bajar la luz. Sí, realmente es preocupante. Es decir, nosotros igual vamos a vivir, es decir, si la no bajada de la luz fue un instrumento de sabotaje para hacer que de aquí no fuéramos a otro lado, bueno, perdieron. Es decir, quedó derrotado el señor Intendente, y quedó derrotado toda la estructura política que apostó a que con ese sabotaje nosotros nos íbamos a ir. No, si lo que necesitábamos era un techo. Y la luz eléctrica es un bien de primera necesidad desde hace un tiempo, porque hay una dependencia de la energía eléctrica muy fuerte, pero antes que fuera esa ley, la luz eléctrica no era lo principal, y quedó demostrado que sin luz eléctrica igual venimos a vivir. Es más, yo como profesor de la escuela de Gowland, tengo de alumno a los chicos de las tomas. Bueno, les tomo las pruebas, ellos estudian, aprenden, se manejan con vela, con lámparas, a querosén, con vela. Algunos que por ahí, los que tienen trabajo regular, ellos han logrado comprar grupo electrógeno en cuota, sobre todo en las ofertas que en el centro también los comercios tuvieron que comprar. Bueno, hay algunos grupos de electrógeno, y hasta hemos pensado también en desarrollar energía solar, porque justamente este predio lo que no tiene es sombra. Entonces nosotros dijimos, bueno, si estas son las cualidades, averiguemos ver cómo construir o cómo ver la forma de paneles solares. Pero bueno, hay algunos vecinos que tienen pensado ser reparadores de algunas cosas, necesitan mover algunas máquinas, y por ahí los 220 voltios los queremos de la corriente alterna que nos debe proveer la cooperativa Levin como corresponde.